La educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje que conlleva a la posibilidad de que el ser humano pueda ser libre, que el ser humano pueda ser pleno, que él pueda tener su dignidad a partir de hacerse persona, a partir de poder pensar, a partir de poder leer el mundo, interactuar en el mundo, sentirse capaz de vivir en el mundo, pero también de transformarlo. Este sentido amplio de educación, de hecho, se refleja en los tratados internacionales de derechos humanos, que han sido una conquista grande de las sociedades, porque realmente establecen un parámetro que nos ayuda a recordar que es a este sentido que debemos ir, es este sentido de educación que debemos poner en marcha en la cotidianidad de las escuelas, y también pensando en educación más allá de las escuelas, en ambientes no formales o informales. Entonces, en estos marcos de los derechos humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, ahí está puesto que los objetivos y las metas de educación tienen que estar enmarcados en la búsqueda de la dignidad, en la posibilidad de la ciudadanía plena, en la posibilidad de participar en sociedades libres y democráticas. Entonces, para eso está la educación, desde el punto de vista que nos parece correcto. El sistema actual de educación, muy al contrario de esta percepción de educación para la libertad, la educación para la emancipaación, la educación para el pensamiento crítico y para que el ser humano pueda, de hecho, ser un ser humano, la educación está orientada hoy, de manera general, dentro de una perspectiva de reproduzir el status quo, de reproduzir la realidad en que vivimos tal como ella es, con estos valores que imperan, que permanecen, que caracterizan la sociedad. En este sentido, las escuelas son, y infelizmente las tendencias que observamos, apontan para que este modelo se consolide, que se consolide, que se consolide más fuerte. Es un modelo de escuela mucho más escuela fábrica, una escuela que, en vez de estimular el ser humano, niño, adolescente, joven o adulto, a pensar, él busca que este ser humano, al contrario, no piense, no questione, apenas aprenda conteúdos mínimos para que él pueda funcionar en un mercado de trabajo bastante básico. Porque este esquema de escuela fábrica no produce cidadania crítica, no produce seres humanos que pensan y que se atreven a querer cambiar el mundo. La educación es un derecho humano, es un bien público. La educación, tal como la concebimos, como un proceso que emancipa el ser humano, que permita que él sea libre, que permita que él haga su lectura de mundo, interatúe en este mundo. Este modelo de educación que nos desejamos, que nos desejamos, el sistema público de educación es el sistema que puede dar respuesta en este sentido. ¿Por qué? Porque es una cuestión de intereses. Este sistema público es lo que permite la busca de un bien común, la busca de una ciudadanía coletiva, la busca de un encuentro, la diversidad y la diferencia, que es realmente el espelho del público, esta diversidad. No entanto, la educación viene siendo creciéndemente privatizada a lo largo de los años. Y eso responde a dos cuestiones que se alimentan, que se reforcen. En primer lugar, una educación privada, especialmente una educación que visa o lucro, porque existen algunas instituciones privadas que también tienen otros fines que no son lucrativos, pero la mayoría de la educación privada tiene fines lucrativos. Neste tipo de sistema, otros intereses están en juego. ¿Por qué? Porque el alumno, la alumna, no es visto como un ser humano, pero es visto como un consumidor. Entonces, en el sistema privado, el sistema privado responde a una lógica de mercado, de relación entre el consumidor, entre el servicio y el consumidor. La educación es un gran mercado. ¿Por qué? Porque es la única institución pública por donde todo ser humano es obligado a pasar. Hay hospitales, hay bibliotecas, hay otros aparatos públicos, otras instituciones públicas, pero la educación es obligatoria, al menos en una determinada edad. Por tanto, es la única institución por donde todo ser humano pasa, donde todo ser humano se socializa. Para quien quiere hacer negocio, es un mercado fenomenal, porque es un mercado en gran escala, que envuelve una gama diferente de posibilidades de lucro. O aluno, a producción de currículo, a formación de profesores, o material didático. Por tanto, do punto de vista del mercado, existe una gran disputa. Por eso que la nuestra lucha por el derecho a la educación es tan difícil. Porque existen intereses privados, con fines lucrativos, con mucho dinero que está en juego, que exerce una presión muy fuerte, para que prevaleza la lógica de la educación como un negocio, y no como un derecho. Por tanto, nuestra lucha por el derecho a la educación es una lucha de factos de principios, donde es deber del Estado garantir la educación gratuita y de calidad para todos y todas las ciudadanas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el nombre de la mayor empresa de educación del mundo. Ahora, no es la única. Existe muchas otras. Y también diferentes, digamos así, empresas de tamaños diferentes que vendan servicios diferentes. A Pearsas es un gran conglomerado. Es muy, muy fuerte. Ella actúa en muchos países del mundo, en muchos sectores de este segmento de la educación. Y ella tende a ir en países y comprar grupos locais que los países tienen. Esto acontece en Brasil, esto acontece en India. Ellos también almejan países grandes, países de alta población. Pero no solo. Todos son mercados para empresas como esta. Pero también empresas menores que, por ejemplo, vendan planos nacionales de educación. Entonces, este ejemplo que estoy dando ahora de la venda de planos de educación, de la venda de la legislación internacional, es el cúmulo de, digamos, de debilitamiento, de enfraquecimiento de procesos democráticos, de debate político. ¿Por qué? Porque quien debería estar definiendo leyes, políticas y planos es la ciudadanía de la ciudadanía de la ciudadanía y no empresas privadas que tienen determinado interés. Cuando usted contrata empresas, usted ataca la ciudadanía, la ciudadanía, la ciudadanía, porque usted deja de envolver la ciudadanía en este debate que es un debate público. El debate es público. Las políticas son públicas porque ellas son debatidas publicamente y responden a un interés público. Por eso se llama políticas públicas. Pero hoy, por ejemplo, algunos académicos que trabajan esta cuestión dicen que hoy en día usted tiene una briga, vamos decir, de democracia contra lo que ellos llaman consultocracia, que es todo el mercado de la consultoría, que en realidad ataca la propia democracia. ¿Cuál es la estrategia Yo creo que existen muchas estrategias que estas empresas se utilizan. Yo puedo citar algunas. Una cosa que es básica es el marketing. Ellas hacen marketing. Si usted entra en la página web, por ejemplo, de Pearson o otras empresas parecidas, ellas son muy seductoras. Ellas falan que vendan productos de alta calidad, que son pacotes para los gobiernos que son eficientes, que son eficazes. Es un discurso muy seductor. Los gobiernos dicen que de repente es más fácil, de hecho es más fácil, la democracia requer un ejercicio, por eso que usamos el termo ejercicio de la democracia. A democracia y la ciudadanía se exercem, requieren esfuerzo, son procesos. A consultoría, la compra de pacotes es una cosa que no debate, no discute, se negocian y tiene un pacote completo que teóricamente es fechado, es coerente, es organizado, es apostillado, es homogéneo, a homogeneidad tiene su apelo, a gente resolve el problema de todo sistema con este pacote. Entonces, existe una sedución muy grande que acontece, como si estivessem, algunos acreditan que, de repente, acreditan estar beneficiando, ¿no? Ahora, existe también lo que a gente algunas veces entre aspas es cínico en decir porque la sigla en inglés de alianza público-privada es PPP, que en inglés es Public Private Partnership. Y a gente tiene observado que en muchos lugares, no es una parcería que acontece, pero es una promiscuidad. Algunas veces lo que a gente observa es una promiscuidad público-privada. Entonces, ¿qué que acontece? Existe en muchos casos donde personas que están exerciendo un cargo público son también donas de empresas. Entonces, existe ahí un gran conflito de interés de personas que son del sector empresarial, pero que ocupan también el espacio público. O vice inversa. Pessoas que ocupan el espacio público, pero que están por ejemplo en la directoría de una empresa privada. Entonces, aquí también hay una situación donde existen, hay conflitos de intereses. de interés. ¿Qué Que hoy el mundo está discutiendo las nuevas metas de desarrollo para después de 2015. El Banco Mundial está intentando influenciar enormemente, pero no solo el Banco Mundial. De verdad, tenemos grupos principalmente del eixo anglo-saxón. Son lo que en inglés se llama de think tanks. Son grupos de pesquisa, vamos decir así, los Estados Unidos, algunas fundaciones, pero muy fortemente el Banco Mundial. Entonces, cuando ellos influencian estas ideas, esta ideología, y a mucho internacional, ellos acaban influenciando enormemente lo que acontece en los países. Porém, otra manera de influenciar es a través de las doaciones que ellos hacen. Aliás, doaciones no, empréstimos. Porque el Banco Mundial es un banco. El Banco Mundial hace empréstimos. Que después los países tienen que devolver con juros. Poden ser bajos, pueden ser médios, pero son juros, son juros, son dívidas. Y en ese momento, el dinero que ellos colocan es proporcionalmente menor que la influencia en soberanía. Puede ser que el recurso no sea gigante, pero cuando él condiciona, cuando él habla, yo solo do ese recurso, si fue el proyecto tal o si la política pública fue de la siguiente manera, ellos están influenciando en la soberanía. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué es lo que? La campaña latinoamericana por el derecho a la educación, CLAD, es una red de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y del Caribe, presentes en 15 países de nuestra región, que también tiene otros miembros regionales, cuja membresía alcanza todo el territorio. Entonces, nosotros procuramos también hacer con que los miembros de la campaña latinoamericana no sean solo redes de educación. ¿Por qué? Porque a CLAD cree fundamental que para discutir la educación, nosotros podamos sumar fuerza, sumar reflexión con redes de comunicación, con redes de comunicación alternativa y popular, con redes de feministas y de mujeres, con otras redes, con redes de mujeres afrodescendentes o del movimiento indígena, para que, de hecho, la pauta del derecho a la educación se fortaleza. La CLAD, la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, trabaja en dos grandes linhas. Una es la afirmación de la educación como un derecho humano, y la otra es el fortalecimiento de las democracias. Porque nosotros creemos que los derechos humanos solo pueden ser ejercidos, nosotros solo podemos tener realmente derechos humanos realizados en un contexto de democracias activas y participativas, fortalecidas. Entonces, la lucha de la campaña latinoamericana va en estos dos sentidos, fortalecimiento de la democracia y realización de los derechos humanos, particularmente el derecho a la educación. La campaña latinoamericana es la socia, es miembro de la campaña mundial para la educación. La campaña mundial para la educación trabaja en 100 países. La CLAD es miembro de la campaña y es parte de la directora de la campaña mundial para la educación. La campaña mundial para la educación. En el ámbito internacional, el objetivo que tenemos es muy parecido con la CLAD, a nivel regional, que es la garantía de una educación pública, calidad y gratuita para todos y todas sin discriminación. Ese es nuestro gran objetivo. Después, nosotros traemos metas, prioridades, conforme el contexto, conforme la conjuntura. Hoy, la campaña mundial tiene como grandes prioridades garantir el financiamiento público de la educación pública. Esto implica en problematizar, en intentar frear la tendencia a privatización de la educación. Y también una gran pauta de la campaña mundial es la no discriminación. Porque nosotros percebemos que el no acceso, la no conclusión de la educación en sus diferentes niveles tiene muchísimo a ver con las varias formas de discriminación que existen en las sociedades. De género, de raza, de etnia, por deficiencia y así por diante. Y un tercero gran objetivo es realmente hacer esta discusión sobre para qué la educación. Sobre cuál debería ser su sentido. Neste momento, estamos en plena definición en el ámbito internacional de cuáles serán las metas de desarrollo después de 2015. Entonces, hoy se está discutiendo mucho qué educación y para qué objetivo. A gente se organiza de la siguiente manera. A cada tres años, nos reunimos todos en una gran assembleia. Esta assembleia es la instancia máxima de tomada de decisión. Es donde las grandes decisiones son tomadas y es donde el comité directivo de la campaña es votado. El comité directivo de la campaña es conformado por sus miembros, que son organizados por regiones. Cada región tem dos assentos. Después, también, a actividad profesional. Entonces, los profesores tienen dos assentos. Y los movimientos sociales, por la infancia, también tienen asentos en nuestro comité directivo. Y el comité directivo se reúne, o presencialmente, dos veces por año, y por vías electrónicas, a lo largo del año, para hacer las grandes discusiones, para llegar a grandes consensos. Cada uno consulta a su base y, de esta manera, a gente hace andar el movimiento. ¿Qué es lo que se presenta a la campaña? ¿Qué es lo que se presenta a la campaña? Yo gustaría citar un ejemplo de estudiantes secundaristas del Chile. Porque ellos no están implementando este modelo. Entonces, después puedo citar otros ejemplos que están implementando. Pero lo que creo interesante del movimiento chileno de estudiantes es que ellos desarrollaron una propuesta educativa bastante compleja, bastante comprensiva, que ellos desejan ser la educación oficial. Entonces, no están queriendo desarrollar sistemas paralelos, pero ellos están luchando por una mudanza del sistema oficial. Yo creo que tiene un mérito muy grande, porque nosotros queremos realmente una educación pública para todos y para todas. Ahora, nosotros tenemos otros ejemplos muy interesantes, como de hecho es el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, donde ellos avanzaron mucho en el Brasil en hacer una discusión sobre la educación en el campo y en el campo. O sea, las dos cosas, el do y el no, son importantes. ¿Por qué? Porque usted puede tener una educación en el campo, pero con una mentalidad totalmente urbana, con libros, con ejercicios, con una cultura, todo lo que tiene a ver con el espacio urbano, o cujos tiempos, ritmos, sean ligados a una concepción del espacio urbano. Entonces, el MST hace una discusión de una educación en el campo y del campo, o sea, una educación que valorice el campo y que esté adecuada al campo, en términos de tiempo, en términos de espacio, en términos de valores. Porque es un tema que nos preocupa, en paréntesis, en este debate internacional de definición de metas, de objetivos de desenvolvimiento, después de 2015, existe un grupo que dice que hasta 2030 no existirá más el campo. El sueño de desenvolvimiento, de gran parte de las personas y grupos que hoy tienen mucha influencia, pensan en el desarrollo como algo de la ciudad moderna y tecnológica, y nega el campo, sus culturas, sus pueblos, la diversidad que existe, y nega también la relación armónica con la naturaleza, que creo que es otro tema fundamental. Entonces, el movimiento de trabajadores sin tierra, cuando hacen una propuesta política, pedagógica, una propuesta sobre el contenido y sobre el porqué de la educación, contribuye mucho en este sentido. Voy a dar un ejemplo. O Haiti, a cooperación internacional no Haiti, y ahí yo voy a hablar específicamente del Banco Mundial, para a gente seguir en este ser un ejemplo. ¿Qué que acontece? ¿Cuál es el proyecto del Banco Mundial no Haití? O Haití tiene un sistema público que cobre más o menos 15% de la población. 85% es la educación privada. Entonces, ¿qué que sería razoable? Sería razoable fortalecer el sistema público, ¿no es? Pero no, el proyecto del Banco Mundial dice que le da dinero para las familias, para que las familias puedan comprar la educación en el sistema privado. Es una manera de fortalecer el sistema privado vis-a-vis o en relación al sistema público. Entonces, en una reunión, la Clarge fue al Ministerio de Educación del Haití y nos llegamos a preguntar al ministro en la época, pero por qué no prefere, nos preguntamos, ¿o señor no preferiría invertir ese dinero para fortalecer el sistema público de educación? Y él respondió, yo preferiría, nosotros preferiríamos, pero nosotros no tenemos condiciones de negar ese dinero del Banco Mundial. Entonces, el Banco Mundial impone su política a partir del dinero de empréstimo que él está dando. Esa es la manera, de hecho, nosotros estamos aquí debatiendo la agenda del pós-2015, pero los empréstimos que el Banco hace hoy ya están dentro de esta lógica. Ya hace tiempo que ellos están dentro de esta lógica, hace mucho tiempo. Lo que ellos quieren es que ahora esto se torne consenso internacional, que esto se consolide como una gran ideología del mundo. Pero en práctica, a partir de los empréstimos que él ya viene haciendo, él está absolutamente interferido en la soberanía de los países. Entonces, por qué estas políticas son profundamente antisociais, ellas son antipúblicas, ellas aprofundan la desigualdad, ellas generan fragmentación social, ellas generan segmentación. Entonces, nosotros vemos esto de una manera muy clara en Chile, pero no solo en Chile. Como usted bien dijo, nosotros vemos esto en varios países de América Latina, en Chile, en Paraguay, en Costa Rica, que es menos conocido, en Honduras, que a gente habla menos también, en Haití, en Colombia, en México, en Brasil. En Brasil también tenemos muchas contradicciones. Porque Brasil es un país federativo, eso significa que los estados y los municipios tienen autonomía, pueden hacer su política. Entonces, aunque la política nacional sea una, a las ciudades y los estados, muchas veces se parecen con esas que estamos hablando aquí, que son antisociais. Y eso ha generado reacción. Claro, porque la ciudadanía reage. Inclusive, en Brasil, nosotros vimos muchas manifestaciones de rua también, en junio de 2013, en el sentido de pedir, de demandar más derechos. Inclusive, el derecho de mejor financiamiento de educación, que, en el final de cuentas, nosotros conseguimos, como brasileños y brasileñas. Pero esta movimentación social es una respuesta a estas políticas antisociais, que segregan, que generan una competición entre alumnos y que fragmentan el tecido social. No final de cuentas, son justos. Y eso ha generado mucha movimentación social en América Latina y en Caribe, y al mismo tiempo también mucha criminalización, o sea, repressión de las manifestaciones. ¿Cuál es la transformación de la transformación? Los movimientos sociales, históricamente hablando, fueron y son capaces de grandes mudancias estructurales. Entonces, los movimientos sociales, la sociedad civil, no puede desanimar mismo. O sea, la precisa continuar en movimiento y continuar conseguiendo alcanzar las mudancias que ella ya conseguió conquistar. ¿Vale? ¿ Important es siempre lembrar esto? ¿Bien? ¿Vale a cómo será, de fato, un proceso de largo prazo, de longo prazo, desculpa, el proceso de longo prazo la mudanza social que a gente almeja? Es una educación pública de calidad, que exista eso consolidado en los países de América Latina, en todos los países del mundo, en Asia, en África. Este sistema público que es para todos y todas, donde todas las clases sociales puedan encontrarse, donde todas las razas puedan encontrarse, donde los seres humanos se reconocen en pie de igualdad, eso trae dignidad humana. Esta noción de cuidado mútuo, esta noción de cooperación, de colaboração, esta horizontalidad y no verticalidad, el diálogo y no una palabra unidireccional, esta es la educación que queremos, esta es la educación que está colocada en los instrumentos de derechos humanos. Entonces, tenemos muchas conquistas, tener esto como escrito en los marcos de derechos humanos es una conquista inmensa en sí, porque el ciudadano, la ciudadana, tiene un punto de referencia para decir que es esto que queremos. El modelo de escuela fábrica no responde a los objetivos de la educación como un derecho humano fundamental. ¡V Quanaisse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!